Ahí están las declaraciones entonces de un sistema que está a tope. Le queremos agradecer al doctor Gonzalo Menchaca, el director del Hospital Sotero del Río. La primera pregunta, doctor, ¿en qué porcentaje de atención de ocupación de camas críticas hay en el hospital? Buenas tardes. A ver, cada minuto nuestras camas críticas aumentan. Hasta ahora todos los pacientes que hemos tenido que apoyar con ventilación mecánica, que es el elemento más crítico, lo hemos podido hacer. Tenemos pacientes críticos adultos en la UCI pediátrica, en la urgencia, en la recuperación, en medicina, que se ha convertido en otro intensivo, aparte de la UPC. Por lo tanto, ya salimos de las barreras de lo que es capacidad de camas de UPC. Estamos adaptándonos a la contingencia. Cada minuto, cada hora, cada día descubrimos mejores y más maneras de poder responder a esta demanda que sabíamos que en algún momento iba a llegar. Estamos diciendo reconversión también de máquinas de anestesia, por ejemplo, como ventiladores. ¿Han llegado a ese límite? Las máquinas de anestesia de alta complejidad son buenos ventiladores mecánicos y los estamos usando. ¿Se puede hablar de un 100% de ocupación? Nunca vamos a llegar al 100%, porque cuando aparece un paciente que lo necesita, descubrimos y tenemos algunas otras herramientas como para ir apoyando a los que van llegando. Pero va a llegar un momento, por supuesto, en que si no nos cuidamos todos y no hacemos mucho caso del aislamiento, puede que todos los esfuerzos que hagamos y los hacemos como red, nosotros hemos recibido pacientes de otros hospitales y hemos derivado a dentro y fuera de Santiago pacientes. Así que estamos todavía con capacidad de seguir creciendo y vamos a seguir creciendo. En relación a lo basal, estamos en un 200-300% ya, con nuestros equipos humanos, trabajando sobresalientemente y aprovechando todas las herramientas tecnológicas que nos han ido llegando y cada día nos van llegando más equipos por diversas vías. Oiga, doctor, se me comentaba que uno no sabe muy bien estas cifras que son finas, pero en que entre 60 y 70 pacientes se mueven interhospitalariamente, o sea, se cambian de hospital o se cambian de región. ¿Puede ser así? Hemos funcionado como red muy fluido y con mucha colaboración. Pacientes que han ingresado a este hospital están en más de 8 lugares distintos, derivados cuando no hemos sido posible atenderlos acá, ya para darle las mejores oportunidades. ¿Ha tenido huellos de botella, atochamiento en la noche principalmente? Porque uno se agrada en la noche principalmente, la tos aumenta en la noche, la fiebre principalmente aumenta también durante horas de la tarde-noche. ¿Han tenido episodios, como veíamos en el pino ayer, de ambulancias que tienen que esperar 8 horas para poder ingresar un paciente? Tratamos de que las ambulancias esperen lo menos posible porque tienen que salir a atender más pacientes. A veces ingresamos al paciente a la urgencia y tienen que esperar a que se desocupe un espacio. Sabemos que es difícil. Las ambulancias en espera es un problema crónico en los hospitales. Así que sí, hay horas en que tenemos y depende del flujo de demanda. Esta enfermedad no son grandes volúmenes de pacientes, pero llegan dos o tres graves al mismo tiempo y hay que resolverlo. Usted lleva muchísimos años en la salud pública. Conversamos con el doctor Ristori, que lleva más de 50 años en la salud pública, y nos decía que esto es lo más duro que le ha tocado ver a él. ¿Le hago la misma pregunta a usted? Yo le diría que hasta ahora nada ha superado lo que vivíamos a inicios de los 90. Yo soy pediatra con las campañas de invierno, porque esto mismo que le pasa a los adultos le pasaba a los niños. Y antes que aprendiéramos a funcionar como red era extraordinariamente duro. A esta vez sí se agrega que el personal de salud, toda la población está en riesgo. Y no solo a los niños pequeños. Como esfuerzo sanitario, esto es lo más grande que nos ha tocado hacer nunca. Y todavía estamos, así como la pandemia crece, nosotros también todavía estamos en etapa de seguir creciendo nuestra capacidad. Todavía no sabemos el límite. Todavía no se sabe el límite. ¿Están pidiendo personal extra o están? Hemos pedido ya muchas personas extra que han llegado. Hemos reforzado nuestro equipo. También personas se han adaptado a sus lugares de trabajo para donde más sea necesario. Y siempre estamos solicitando más trabajadores y lo hemos ido consiguiendo. Mándele cariño a toda la gente que está ahí en la UCI atendiendo, la UCI pediátrica que se ha ido reconvirtiendo también, las personas que hacen el esfuerzo para traer, bueno, todo el personal de la salud que una cadena gigante, mándele los cariños y el ánimo también ahí a su gente. Este hospital, y yo creo que en muchos, no solo en Chile, sino en el mundo, ha demostrado que hay equipos de salud que son capaces de dar mucho más. Yo estoy tremendamente orgulloso de liderar un equipo humano que logra salirse de las barreras, salirse de las fronteras, dar más allá. Tenemos algunos compañeros de trabajo enfermos, algunos graves, pero eso no merma el entusiasmo de todos los que están atendiendo. Gracias, doctor. Y salud al personal de la salud del Sótero del Río. Carola, tú vas a tener entrevista interesante más adelante. El sistema se estresa y cuando se estresa el sistema se empiezan a ver colapsos. El ministerio ya ha oficializado, esto no es una consulta, esta es una orden. Recordemos que estamos en un estado de excepción, en una emergencia sanitaria, donde el mando lo tiene el Ministerio de Salud, y ellos coordinan una red integrada. ¿Qué significa esto? Que coordinan tanto lo público como lo privado. Y ya se ha oficiado al mundo privado de las clínicas, que de aquí a cuatro semanas tienen que aumentar en un 100% su capacidad de camas críticas. Se les da un rango, un 10% la primera semana y así sucesivamente, porque se ha dicho que ese ha sido el esfuerzo del mundo público, de la salud pública, que ha duplicado su cantidad de camas críticas. Se les está pidiendo el mismo esfuerzo a las clínicas privadas, que ya han respondido, han dicho que han hecho el esfuerzo, así que seguramente hay que haber un conflicto importante también por resolver. Vamos a monitorear cómo se comportan nuestros hospitales hoy por la tarde, porque la tarde-noche empieza a rasear esta situación, se pone más dura. Y ayer la situación fue grave en El Pino, fue grave también en el Hospital San José. Personas que tuvieron que esperar, pacientes, que tuvieron que esperar más de ocho horas sobre la camilla de una ambulancia. Juan Carlos.